No se ve nada, perdón. ¡Oh! Miren lo que encontré acá. Miren, amigo, el clima, ¿cómo está? Le vamos a dar a este parquecito a ver qué sale. Y hacemos un veidito. Hola, amigos del canal. Miren, hoy es martes 2 de febrero del año 2021. Me encuentro en la provincia de Córdoba. Miren, impresionante. Lluvia, lluvia, lluvia. Imparable. Vamos a estar dándole a este parquecito porque ya no aguanto más. Vamos a darle con el MX Sport. Quiero mostrarle unos regalos que me hicieron unos amigos de la detección. Amigos del grupo Los Cirujas de Córdoba. Miren, esta palita me la regaló. Una para mí y una para el Bauti. José Estrada. Muchísimas gracias, hermano. Muy buena tu palita. Acá tenemos la otra palita. Esta ya la estuve probando. Muy buena también. José, muchísimas gracias. Vamos a preguntarle próximamente si se anima a decirnos cómo hizo estas palitas. y Mauro, muchísimas gracias, Mauro, por tu pinpointer. Bueno, vamos a darle este pedacito a ver qué sale. Qué señales tenemos hasta que nos deje la lluvia. Sinceramente, después de haber hecho 1200 kilómetros y encontrarme con el clima así... Está medio bajo y no traje la palita así que vamos a ver qué pasa. Vamos a probar. Vamos a probarle. Vamos a probarle. Vamos a probarle. Las palitas de Iger. Este es José. A ver qué es lo que hay acá. A ver qué es lo que sale acá. A ver qué es lo que sale acá. A ver qué es lo que sale acá. Miren lo que queda acá el pasillo. Arrancamos acá. Primer señal. Esto. Bueno, acá seguimos. Aquí tenemos otra señal acá. Esta arriba. No se ve nada. Perdón. Miren lo que encontré acá. A ver si se cansa ver. Bueno. Para un videito corto va a andar esto. ahí lo limpio y se lo muestro ya me saqué la gana por el día de hoy bueno amigos como ves, se lo va a llover de vuelta increíble estos fueron los resultados de los pocitos que hice esto es un ganchito no sé impresionante cuatro agujeros esto y lo mejor fue esto un autito lo limpio y está con la con la plantita y todo vamos a sumergirlo a ver qué es lo que encontramos vamos miren se ve lindo el autito lamentablemente algún nene lo ha extraviado excelente espero que les haya gustado el video cortito no he podido salir por la lluvia y el mal tiempo me encuentro en Córdoba voy a estar mostrando imágenes nos vemos en el próximo video no he hated el no he Dios no he se ve CC por Antarctica Films Argentina